Bueno pues, ayer la selección española de fútbol ganó a Francia y pasó a la final de la Eurocopa y Irene Montero ha subido este vídeo, este vídeo que ya ha borrado, ya ha borrado y veréis por qué. Buenos días a todas, todos y todes, vamos camino al Parlamento. No es por lo de todes, no es por lo de todes que lo ha borrado, ya lo veréis. Europeo y hoy estoy muy contenta porque ayer la selección masculina de fútbol... ¡Se te nota! ¡Se te nota que estás contenta! ¡Se te nota! ¡No has visto fútbol en tu vida! ¡Pero se te nota que estás muy contenta! Hizo que España pasase a la final de la Eurocopa y los goles los marcaron dos personas racializadas. Fíjate, fíjate, los dos goles, qué casualidad, lo marcaron dos personas racializadas, dos personas que sufrieron el racismo. Bueno, vamos a ver por qué sufrieron el racismo. Personas que normalmente reciben el odio. ¿Reciben el odio? Una parte de la sociedad, también de las instituciones. Se está refiriendo a estas personas que queremos que la inmigración en España sea legal. Sea legal. Que las personas lleguen legalmente, que presenten sus papeles, sus documentos necesarios para poder trabajar y para poder estar en España como en cualquier otro país. Si no lo sabéis, yo soy inmigrante y he tenido que hacer todo eso. Y a mí que venga otra persona y por saltar una valla tenga los mismos derechos que yo, pues no me da la puta gana. Así de claro. Y yo creo que todos los inmigrantes que llegaron legalmente a España estarán conmigo. Que es tremendamente injusto que vengan, aparte que no sabemos nada de ellos, no sabemos si son delincuentes, no sabemos nada de ellos. Es un odio y un racismo que asocia a la inmigración y a las personas racializadas falsamente con la delincuencia. Claro, y ahora aquí se está refiriendo a lo que decimos de que hay más porcentaje de extranjeros que delinquen que de españoles. Y es que esto, bueno, creen, realmente ellos lo entienden perfectamente, pero creen que hay un porcentaje de españoles que son catetos, que no dieron matemáticas cuando fueron a primaria, y no saben que porcentualmente si hay mil españoles y cien delinquen y cien extranjeros y treinta delinquen, porcentualmente hay más extranjeros que delinquen que españoles, aunque si enfrentas cien a treinta son más españoles. Pero no llegan, no llegan. Bueno, sí que llegan, sí que llegan, pero creen que hay un porcentaje de la población que no, y es verdad, que no llegará a esa conclusión y ahí es donde atacan. Ahí es donde atacan. ¡Atacando al nicho! Así se hace, Irene. Públicas que levantan muros y fronteras en lugar de garantizar la acogida y que ningún ser humano es ilegal. Políticas públicas que compran esa idea, como el pacto de migración y asilo de la Unión Europea, de que la inmigración es una amenaza. Y bueno... A ver, hay una cosa, y es que cuando tú llegas legalmente, como mínimo, en los países, si tú inmigras, te van a pedir, como mínimo, el certificado de antecedentes penales. Certificado de antecedentes penales, además del pasaporte. Si tú llegas ilegalmente, obviamente no te están pidiendo nada de esto, porque no lo puedes tener. Entonces, ¿tienes alguna seguridad de que esa persona no ha matado a 50 personas en su país? ¿Tienes alguna seguridad? Oiga, yo me rompí el culo para presentar todos los documentos aquí. Y estoy seguro que más de un extranjero en España se ha roto el culo para presentar todos los documentos que le hacían falta. Pero garantiza un mínimo... no garantiza, pero al menos te asegura un porcentaje más bajo de delincuencia que, de otra manera, no. No, pues en realidad ayer quedó muy claro a ojos de todo el mundo que España es Nico Williams. Sus padres saltaron la valla de Melilla, fueron detenidos. Pues si saltaron... Ah, espérate. Sufrieron riesgo de ser deportados. ¿Sufrieron riesgo a ser deportados? Pues me parece fatal. Me parece muy mal. Porque si saltaron la valla de Melilla, en mi opinión, deberían haber sido deportados directamente. Deberían ser deportados directamente porque es ilegal. Es ilegal. Para algo están las leyes. ¡Señorita Montero! España es la Minyamal, que celebra el gol haciendo el número 304, que es el código postal de su barrio, un barrio obrero. ¡Uf! ¡Qué bonito le ha quedado esto, eh! ¡Qué bonito le ha quedado esto! ¡Uf! La madre que la parió. Claro, que la extrema derecha llama a ser colero multicultural, viene de una familia antifascista. Su padre ha sido multado por... Un fascismo que era socialista. Intentarse al fascismo de Vox y... Bueno, creo que es muy importante que... Ehm... Fijaros lo potente que es esto. O sea, que una... Hostia, ya no me sale el nombre. Estoy todo el día hablando en chino y no me sale. Eurodiputada, ¿no? Se llama. ¿De Europa esté acusando a un partido español de fascista? ¡Guau, eh! ¡Guau! Además... ¿Por qué? Porque patata. Porque como quiero exigir que se cumplan las leyes... Patata. Y porque quiero saber que... ¿Cómo se van a pagar? Pues... Todas esas ayudas que España está ofreciendo a gente de fuera de España sin... Sin ningún derecho, diría yo, porque... El derecho es para la gente que vive en España y ha entrado legalmente, ¿eh? Pero es mi opinión. ...días como hoy, recordemos que cuando nos dicen que no cabemos todos en España, que la inmigración es un problema... ¡Sí! ¡A ver, cabemos! ¡Hay sitio! ¡Sitio hay! ¡Sitio hay! Ahora, luego, ¿cómo vamos a vivir? Bueno, pues ya veremos. ...que genera delincuencia... Pues hay que recordarles a Nico Williams, a la Minyamal... Hay que decirles que ningún ser humano es ilegal, que lo que necesitamos en España son políticas antirracistas... Mucha educación... Muchos servicios públicos... Y también derogar la ley de... ¡Claro! Muchos servicios públicos que así aseguren... Aseguren los puestos políticos... ...de los socialistas, básicamente. ¡Claro! Así sí, así sí. ¡Comprando votos! ¡Comprando votos! ¡A cheque! ...extranjería porque ningún ser humano es ilegal. Y... No, ningún ser humano es ilegal. Es el sitio donde está que es ilegal. Un ser humano es ilegal por el sitio donde está, pero un ser humano de per se... No, no, no es ilegal. No es ilegal. Lo que necesitamos en nuestras fronteras es acogida. Es mantas, es comida caliente... Y es garantizar que las personas que emigran pueden tener sus derechos garantizados. ¿Y quién lo paga? ¿Y quién lo paga, señora? Que para que un inmigrante venga y lo acojan y le den la mantita caliente... Y le den la sopita caliente... Tienen que trabajar tres o cuatro españoles. Y vosotros os habéis encargado de que la mayoría de trabajadores sean públicos. De incrementar el número de trabajadores públicos. Que, por cierto, no dan un duro las arcas del Estado. Son los empresarios privados. Son los empresarios. Son los trabajadores privados. Los trabajadores... Sí, privados. Coño. Me exalto. Son los trabajadores precisamente quienes están pagando a esa extranjería. Esas mantitas calientes, esa sopita caliente, la están pagando los trabajadores. Con sus impuestos y tal. Pero bueno. Esos mismos trabajadores que ella está criticando, que dice... ¡Oh, que son racistas y es que no sé qué, no sé cuánto! Pues ellos están pagando esa mantita caliente. No fronteras y no muros. Como también está construyendo ese pacto de migración y asilo en Europa. Que, por cierto, han votado a favor el Partido Socialista. Bueno, pues ya está. No sé qué iba a decir. Me he quedado con ganas de saber lo que iba a decir. Me he quedado con ganas. Bueno, ya sabéis. Que si os gusta este contenido, dadle un like. Suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!